Quirolino 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 Tirolim timpong, tirolim timpong Ahorita camisa que no digo pantalón Sin tu cariño, soy como un niño Recién nacido, sin protección Sin tu cariño, soy como un barco A la deriva y sin timón Sin tu querer, ya mi vida no sería vida Dame tu amor, que para mí eres la medicina Tú para mí, eres la octava maravilla Oh, 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 sin ti pierdo la razón Sin ti me siento solito, se muere mi corazón Oh, 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 sin ti pierdo la razón Sin ti me siento solito, se muere mi corazón Uh, uh, oh Uh, uh, uh Uh, 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 oh Sin tu cariño Soy como un niño recién nacido Sin protección, sin tu cariño No siento el goce que da la vida Que da el amor Sin tu querer ya mi vida no sería vida Dame tu amor que para mi eres la medicina Tu para mi eres la octava maravilla Oh, oh, oh Sin ti pierdo la razón Sin ti me siento solito Se muere mi corazón Oh, oh Sin ti pierdo la razón Sin ti me siento solito Se muere mi corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sin ti pierdo la razón Sin ti me siento solito Se muere mi corazón Oh, 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 oh Sin ti pierdo la razón Sin ti me siento solito Se muere mi corazón Oh, 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 oh Sin ti pierdo la razón Sin ti pierdo la razón Te quiero mucho Te quiero mucho Sin ti pierdo la razón 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 Me grita que estoy muriendo por dentro Confiesa que eres tú mi gran amor, mi gran amor Que tristeza, no pude quitarte las espinas Yo mismo he cultivado mis heridas Yo mismo me declaré perdedor al quererte cambiar Pero tú solo juegas con el amor Señora si usted me compra yo estoy dispuesto a venderle todo Pero no le puedo creer Le vendo el burrito mocho a los tupamaros, le vendo el toro Pero que se te encostar Le vendo el carro pero Chan con Chan El burro mocho pero Chan con Chan Si usted lo compra y dice Chan con Chan Yo no lo vendo pero Chan con Chan Pero que 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 Chan con Chan Yo se lo vendo pero chan con chan Mi papá me pegó ayer Buscando charabusca Por buscar la charabusca Buscando charabusca Por Gilberto me pullé Buscando charabusca Ay que pullada tan maluca Buscando charabusca Fue alguno que le contó Buscando charabusca Cuando Carlos me sentó Buscando charabusca El pie se me enterró Buscando charabusca El fue quien me la sacó Buscando charabusca Buscando charabusca Buscando charabusca De pronto quisiera notarte más, de tu buena chicha quiero probar Para emborracharme poder gritar, y una buena chica poder pensar ¡Suapecito! ¡Suapecito! Baila con piquina si quiere montar, mira que esa chica sabe bailar Mueve la cintura con facilidad, y no tiene ritmo que hasta miedo dar ¡Tumba manos! Báilalo Rubiena, que esto es para ti, este porro suave es mi inspiración Muévete pa' allá, y éstete pa' acá, y verás lo bueno y sabrás lo que bailaron ¡Tumba manos! La cosa que pasa nena, por ser elevado, se lleva el zapato al charco, por mirar de lado Vena me dará, cuando a tu lado esté, todo lleno de agua, donde el charco que me fui Todo lleno de agua, donde el charco que me fui Ojo, 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 ojo Cumbia de mi nieta, para que no me olvide ¡Ajúa! Ya yo no soy un pelado Ya yo no soy un pelado Recibió un beso martica, primera vez en su vida Recibió un beso martica, primera vez en su vida Sobre la balsamina, del patio de la vertida Sobre la balsamina, del patio de la vertida Suave bruta Suave bruta Suave bruta Suave bruta Suave bruta Su mujer que hay en su pieza De la pared Sejece que carece De un bebé que mi Dios le ha colgado Por regla son boquita floja De lengua largota y verbo descuidao Yo le sigo que el bolota Arde a su mano y verbo ¡Ay! ¿Quién se metió en él? ¡La candela! ¡Ay! ¿Quién se metió en él? ¡La candela! ¡Ay! ¿Otra piel! ¿Qué te parece? ¡Ay! ¿Otra piel! ¡Ay! ¿Otra piel! ¿Qué te parece? ¡Ay! ¿Otra piel! Que yo no soy un pelado 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 Avisan de Boca Chica Que en el cantil de Medina Avisan de Boca Chica Que en el cantil de Medina Se fue a morir Sabina Tirando Dinamita Se fue a morir Sabina Tirando Dinamita Suave Bruta No trate el hijo aquello así Suave Bruta No trate el hijo aquello así Suave Bruta No trate el hijo aquello así Que no se le ocurra nada Que no sé, que no sé Móntate la que yo acabo Le dejó una costilla rota La patica floja Y la quija pa' un lado También le pongo la boca Y el otro pie ¡Ay! ¿Quién se metió en la cantera? ¡Ay! ¿Quién se metió en la cantera? ¡Ay! ¿Otra piel! ¿Qué te parece? ¡Ay! ¿Otra piel? ¡Ay! ¿Otra piel? ¿Qué te parece? ¡Ay! ¿Otra piel? ¡Ay! ¿Qué te parece? ¡Ay! ¡Ay! Dos tesoros Melisa Miguel y Charon Juliana Con sentido Ya es muy tarde Y aunque te pongas de rodillas Yo no vuelvo a estar contigo nunca más ¿A qué vienes? Ya me amargaste la vida No creas que me ha sido fácil olvidar Yo no sé si tu ser ha cambiado Yo no sé si ha cambiado mi suerte Solo sé que conmigo jugaron La culpable la tengo aquí al frente Solo sé que conmigo jugaron La culpable la tengo aquí al frente Pa' que sepas yo soy de esos hombres Que no se arrepienten Porque tengo orgullo No me doblego porque estés bonita No me sonrojo si el ojo me picas No estés copiada porque estés diciendo Que eres la dueña de mi corazón Cuando te amaba cometí un error Quererte tanto y no pensaba en mí Llora si tienes que llorar Llora, llora Sufre si tienes que sufrir Sufre, sufre Porque contigo ni aquí a la esquina Mejor no te rías Yo me quedo aquí Porque contigo ni aquí a la esquina Sigue tu camino Deja de insistir Porque contigo ni aquí a la esquina Ya no soy el mismo Déjame vivir Hombre de nobleza Javier Fernández Maestro Y en Santa Marta Vizero de los años Y Alfonso Carlos Escobar Ya no es tiempo Para estar arrepentida Ahora sí le das valor A lo que soy No te acuerdas Lo que rogué Lo que me hacías Pero tú andabas pendiente De otro amor Porque alimentaste mi esperanza Si sabía lo que estabas haciendo Cuando te pregunté Te negabas Y tu historia la seguía creyendo Cuando te pregunté Te negabas Y tu historia la seguía creyendo Pero como tampoco te amaban Vuelves a mi lado A buscar el tonto El que corría Pa' darte los gustos Ese que puso Ante tus pies El mundo Ese que soñaba Con un futuro Y se veía desmote En el altar Cuando te amaba Cometí un error Quererte tanto Y no pensaba en mí Llora Si tienes que llorar Llora, llora Sufre Si tienes que sufrir Sufre, sufre Porque contigo Ni aquí a la esquina Mejor no te rías Yo me quedo aquí Porque contigo Ni aquí a la esquina Sigue tu camino Deja de insistir Porque contigo Ni aquí a la esquina Ya no soy el mismo Déjame vivir Llora Si tienes que llorar Llora, llora Sufre Si tienes que sufrir Sufre, sufre Quien te siente El gran Pedro Muriel Sufre Si tienes que llorar Si tienes que llorar Una vez bailaba yo con mi novia en el callao Yo bailaba cerradito y ella bailaba pegao Le apretaba la cintura y estaba yo entusiasmado Cuando cheque que mi suegra me tenía el ojo clavao Cogí la pareja entonces y le di una vuelta entera Y así le dije a mi novia pa' que me oyera mi suegra Le grita no aprietes tanto, mira que estoy sofocado Mejor bailemos abiertos porque así es más refinado Seguido es que mi suegra comentaba con la gente Ay que yerno tengo yo, tan pulido y tan decente Yo por dentro me reía y pensaba entusiasmado Vieja bruta si me vieras cuando bailo arrinconao Pero para complacerla y seguirle la corriente Le piqué un ojo a mi novia, seguí bailando decente Y pa' completar el cuento y hacer todo bien hechito Bailando siempre bailando, cantaba yo este versito Bailemos abiertos, que es más refinado Vamos a bailar suelto, no quiero zampao Me gasto de villa, si bailo pegao Mi suegra me mira, me tiene chequeao ¡Ala! ¡Ala! Esta suegra está buena para mandar al balerón No necesitas irte para hacerme falta No necesitas vestirte de guerra para hacerme feliz Tampoco debes ser más para hacer más de lo que quiero Tan solo quiero vivir junto a ti, mirar junto a ti el cielo Contigo puedo tranquilo morir sabiendo que así te quiero Si revelaras tus ilusiones, yo elevaría mis intenciones Y te daría mi tierra, mi cielo por verte feliz Si tú buscaras a Dios conmigo, sería Dios mi mejor testigo De que te amo y que no hay en el mundo quien te ame así Te necesito aquí conmigo, solo te quiero aquí conmigo Te necesito aquí conmigo, conmigo, conmigo Y te daría un millón de bendiciones Escondidas en canciones, para que sueñes conmigo Y al fin entiendas al amanecer mis manos Y la esencia de tus labios, se quede junto a los míos Te necesito aquí conmigo, solo te quiero aquí conmigo Te necesito aquí conmigo, solo te quiero aquí conmigo Como me duele el alma cuando estás conmigo Y me confiesas que debes partir y alejarte de mí Quiero que sepas que si un día te vas, iré contigo Puedes pintarme los ojos que yo iré donde tú me lleves Puedes llevarme tranquila que yo iré porque tú me quieres Si tú guiaras mis ilusiones, Dios me daría diez mil canciones Para que pueda enseñarte el amor que yo siento por ti Y si pudiera darte un beso, en un instante me harás tu preso Te arrojaría las llaves a amar para nunca salir Te necesito aquí conmigo, solo te quiero aquí conmigo Te necesito aquí conmigo, conmigo, conmigo Y te daría un millón de bendiciones Disfrazadas en canciones Para que sueñes conmigo Y al fin entiendas al amanecer mis manos Y la esencia de tus labios, se quede junto a los míos Te necesito aquí conmigo, solo te quiero aquí conmigo Te necesito aquí conmigo, ven que te quiero aquí conmigo Te necesito aquí conmigo, solo te quiero aquí conmigo Y te necesito aquí conmigo, solo te quiero aquí conmigo Aurora, soy centurión de la noche Aurora, mírame aquí sin dormir No sé qué es lo que duele sin sentir Pero tengo en el alma a mí sufrir Centurión de la noche me volví Mírame aquí sin dormir Aurora, soy centurión de la noche Aurora, mírame aquí sin dormir No sé qué es lo que duele sin sentir Pero tengo en el alma a mí sufrir Centurión de la noche me volví Mírame así sin dormir Uy, no dormí Uy, ay, uy, no dormí Uy, ay, uy, no dormí Uy, no, uy, no dormí Suave, suave Campe tú Uy, ay, uy, no dormí Voy a aguantar los canales Venga y tóptico Oye, el alma El alma Churut, churut, churut Y me atormentará otra vez Ey, la ventana de madrugada Churut, churut Churut, churut A la gente sabrosa de Miami ¡Qué sabroso, viejo joven! ¡Cachumba! ¡Cachumba! Centurión de la noche Aquí con la aurora Centurión de la noche Como yo reclamo Centurión de la noche Por mi vida mi Centurión de la noche Estoy desvelado Centurión de la noche Sí, mamá Centurión de la noche 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 Sin liberar a nada Óyeme bien cosa buena De la noche eres la estrella Centurión de la noche De la noche Centurión de la noche Óyeme lloye ¡Abrazo! ¡Sí! ¡La ventura! ¡Ahí! ¡Uh! Llegó el alma El alma Churup, 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 churup Churup, churup Y me atormentará otra vez En la ventura Ife Madrugada cada vez Churup, churup Churup, churup Churup, churup Centurión de la noche Centurión de la noche Centurión de la noche Sí, mamá Centurión de la noche Vamos a hacer ¡Ah! Centurión de la noche Si fuera de la noche Centurión de la noche De la noche De la noche Sin liberar a nada Soy el vicia de tus sueños Yo soy quien te quiere amar Soy el guardia de tus noches Para poderte besar Centurión de la noche Sí mamá Centurión de la noche Vamos a hacer Centurión de la noche Centurión de la noche Centurión de la noche Sí mamá Centurión de la noche Centurión de la noche Centurión de la noche Una noche me quedé Contemplando el panorama Y a lo lejos Divise Un lucero que lloraba Entonces me transformé En paloma mensajera Alto, muy alto volé Confundiéndome en la niebla Y dice Lucerito Porque has perdido Tus raros encantos En la tierra Allá muy lejos Escucha tu llanto Lucerito Porque has perdido Tus raros encantos En la tierra Allá muy lejos Escucha tu llanto Atácalo Atácalo Cuando volaba Cuando volaba muy alto La tierra me parecía Una cumbia gigantesca Con mil velas encendidas Un lucero que lloraba Un lucero que lloraba Por su amor a una estrellita Que se ha escapado del cielo Y en la tierra Y en la tierra Está escondida Atácalo Lucerito Porque has perdido Tus raros encantos En la tierra Allá muy lejos Escucha tu llanto Lucerito Porque has perdido Tus raros encantos En la tierra Allá muy lejos Escucha tu llanto Lucerito Porque has perdido Tus raros encantos En la tierra Allá muy lejos Escucha tu llanto Lucerito Porque has perdido Tus raros encantos En la tierra Allá muy lejos Escucha tu llanto Al demonio Muchas m Sawed fin Cómo amo wirklich Hasta mi Giovanni y Luis Ernesto Rosso, hermanos que se quieren ¿Cómo no acepta que es tan grande el amor, que turba la razón y nubla el corazón? Dicen que me engañas y sé que es verdad, y no quiero aceptar porque miedo me da Y es que eres tan indispensable, como el agua a una flor Pero sé que tu amor es pura, y aunque intento no puedo lograr sacarte de mí Soy tan solo un pobre soñador, que en tu camino un día se cruzó Yo hoy sufrí por ti Una y otra vez veo tus errores y no soy capaz de alejarme y ver Que tú no eres buena y que me haces mal De alejarme y ver Que tú no eres buena y que me haces mal Me haces tanto, tanto daño Que no sé cómo evitarlo Más del tiempo y más te amo Más del tiempo y más te amo Más te amo Más del tiempo y más te amo Iván Andrés Calderón Escucha a tu creador Manuelita y Sebastián Mejía Los amores de Rafa Espejismo cruel que me hiciste ver Que hasta aquí renacé, al encontrarte a ti Fuiste una visión y en tu trampa caí Y todo se esfumó, que aún no logró entender Cómo hiciste para fingirme, hasta hacerme sentir Que me amabas con otra pasión Que era mío, tan mío, tu amor Solo fui uno más No te juzgo por tu condición Pero sí por jugar con mi amor No tienes perdón Una y otra vez veo tus errores Y no soy capaz De alejarme y ver Que tú no eres buena Y que me haces mal De alejarme y ver Que tú no eres buena Y que me haces mal Me haces tanto, tanto daño Que no sé cómo evitarlo Más del tiempo y más te amo Me haces tanto, tanto daño Que no sé cómo evitarlo Más del tiempo y más te amo Me haces tanto, tanto daño Que no sé cómo evitarlo Más del tiempo y más te amo Me haces tanto, tanto daño Que no sé cómo evitarlo Más del tiempo y más te amo Esta versión me de peluca, loco Tira tra 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, la rica, Perú y Tijuana, ven conmigo papi, porque tu navio lo para, ay. Si esta heavy in the club, si todo in the club, tu uso del merengue de tu tulo, te lo que haces al bailar, la meta es gozar, o te quedes esperando que la noche va a tocar, papi vamos ya que esto te va a gustar, mira lo que traigo que te va a encantar, tu y yo hablamos también, yeah, yeah, gusto conocerte como estas, tu, en caso de que quieras nena por el sabor, no digas toncerías, esto va a lo mejor, para bailar, esto es ok, esto es beso, y te siento en mi play, de J, B, A, B, N, B, N, B, J, A, B, M, Jimmy, ay, Jimmy, Jimmy, Coca-Cantana, en Miami, Pequeña-Pana, La timbora, la la manzana, vamos a rumbearlo, hasta por la mañana Con los ricos, tomando mamaguana, gozando en Colombia, Venezuela y la Pahama Costa Rica, Perú y Tijuana, ven conmigo mami, porque tu nadie lo para Pégale al negro, al flaco del circo, un parro que corre por locura Súmese su campana, te ruego nena que lo des en el barco Y créeme, ponte mi cosita en tu arco, que se vaya el jefe como que se va el sol Y en el barco, gozamos mami, que de control, y gozamos con el control del movimiento Cuando estoy contigo, pero que bien yo me siento Ellos nos hicieron detener y caer aborreciendo la metrópolis entera, así fue Los bros, te bailes calle arriba, calle abajo, el cual no tendrás que mezclar hasta abajo Cainaba como la música hip hop, tomo un poco de merengue para darle sabor Chibi, copa campana, y Miami, pequeña pana La tibora, la ramanzana, vamos a rumbearlo, hasta por la mañana San Colomito, tomando mamaguana, gozando en Colombia, Venezuela y la Pahama Ay, la rica, Perú y Tijuana, ven conmigo mami, porque esto nadie lo para Ay, para no excitarte, fuga en todas partes, la fiesta está en el aire Loco por detrás, por las otras, pulgar alrededor, de ella con tu cara siempre luchas por... Poricua, morena, cogero sacudirte toda Cuba, Havana, como Pilipama, yo no hay caporo rico Ojo Santo Domingo, te quiero sacudir allá Chibi, copa campana, y Miami, pequeña pana La tibora, la ramanzana, vamos a rumbearlo, hasta por la mañana Ay, Polomito, tomando mamaguana, gozando en Colombia, Venezuela y la Pahama Ay, la rica, Perú y Tijuana, ven conmigo mami, porque esto nadie lo para Ay, Polomito, ven conmigo mami, porque esto nadie lo para La canción que quería escuchar ¡Lupi y el que ha pegado! ¡Los aventureros! ¡Muchas y simpáticos y enamorados! Yo soy el aventurero, el mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo Me gustan las altas y las chaparritas, las flacas y gordas Y las chiquititas, solteras y viudas y divorciaditas Me gustan las chatas de cara bonita Y por eso vengo aquí, cantando con mi canción Yo soy el aventurero, puritito corazón ¡Ale! La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 El mundo me importa poco, yo hago de mi lo que quiero Soy honrado y buen amigo, vacilador más sincero Yo juego para, y sepa rantear Lo mismo le tomo un tequila o mezcal Lo mismo un traguito, también hecha pan Lo mismo le bailo que un salgo, que un pal También un jarabe, que es un cha-cha-cha Yo soy el aventurero, y a los suegos le respondo Que si traen a sus hijitas las cuiden Si señores, o no respondo ¡Hombre! La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 Henry Rincón, Dina Fernay y Henry Villanueva En Cucuta Pues órale que chaco de oro, pica de mi cuate Diego Armando y Lady Giovanna Los hijos de Gloria y Armando Lobo Yo soy el aventurero, el mundo me importa poco Hablando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo Me gustan las chatas y las chaparritas, las fracas y gorras y las chiquititas Me encantan las chatas de cara bonita Me gustan las suegras que no sean celosas Me encantan las chatas poco resbalosas Que tengan hermanos que no sean celosos Que tengan sus novios caras de baboso Me gusta la vida, me encantan las bolsas Llave suero, revacilador Y por eso tengo el alma de trovador y bohemio Yo soy el aventurero Hasta luego mis cuates Ahí nos vemos Aventurero yo soy ¡Aventurero yo soy! ¡Aventurero yo soy! Gracias por ver el video